En reunión que tuvieron el día de hoy, prestadores de servicios náuticos, restauranteros, hoteleros, representantes de empresas navieras, empresarios en general y el gobierno municipal, le pidieron a la alcaldesa más seguridad en los muelles, señaló el representante de las agencias de viajes Isauro Cruz, quien también mencionó que el día de hoy les llegó un comunicado de la empresa de cruceros Royal Caribe, donde suspendían los cruces de turistas extranjeros hacia la costa. Con la presidenta municipal de cuáles son los comunicados oficiales, entonces ella hoy en la mañana tuvo una plática con la secretaria de turismo y hoy en la tarde tiene una reunión con el consejo de API. La parte operativa, ella no participa directamente porque es autoridad, ellos participan en la parte operativa, militares, marina, etcétera, para buscar recomendaciones junto con las navieras, en este caso las dos que están operando y API, obviamente, para ver qué medidas se puede implementar de manera inmediata para poder prevenir cualquier situación, ¿no? Llámale, ya sabes que por los cuelles se mete lo que quiere y se saca lo que quiera, pues para tratar de evitar eso, ¿no? Tours que se realizan hacia la costa, hacia la costa, sí, hoy en la mañana los operadores recibimos un comunicado al menos de una naviera de Royal Caribe, no sé de las otras, no he recibido nada todavía, pero sí ellos están suspendiendo momentáneamente esas excursiones a costa, al continente, desafortunadamente, sí, no sé a todo lo que es el continente. El warning es, este, dedicado, como bien lo dice, hacia el empleado americano, no hacia el turista, pero ya saben cómo es, el turista a veces no lee, el turista dice, si no hay un empleado, pues tampoco voy yo. El prestador de servicios turísticos, Isauro Cruz, recomendó tener cuidado con información que circula en las redes sociales. Hay, no desinformación, sino información que no está oficialmente confirmada, o sea, si tú eres pro de hacer, este, notas malas, ahí tienes de dónde, ¿no? Te magnifican. Sí, pero fuerte, y las redes sociales, pues ustedes lo saben, corren, pero todavía no están ruedas. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Benjamín Carrillo.